¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un épico video. Vamos a aprender cinco formas de dar un pase fake para engañar, humillar a nuestros oponentes y, por supuesto, sorprender a todos. Quiero recordarte que si estás dispuesto a comenzar con este tipo de técnicas, significa que tienes un buen entrenamiento, ya dominas a la perfección tu técnica individual. Por lo tanto, es el momento de dar el siguiente paso a tener un fútbol más creativo. Y bueno, cracks, sin más por agregar, espero estén apoyando mucho este video con su poderosísimo like. Y así que, ¡empecemos! Vamos a comenzar con un clásico de clásicos, así es, el mismísimo pase de Thierry Henry. Si aún no conocías este pase, te lo dejo aquí en video. ¿A poco no? Es una verdadera obra de arte. Como te darás cuenta, es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es darle un pequeño toque al balón con la pierna de apoyo con la que comúnmente ponemos a la hora de dar un pase. En mi caso sería la pierna izquierda, con la que vamos a darle justamente con la parte interna hacia el lado contrario en la que nos vamos a perfilar. Y en teoría, como segundo paso, simplemente es hacer la finta, el engaño, con la otra pierna. En este caso sería nuestra fuerte, la dominante, haciendo el movimiento completo como que estamos dando el pase. Si combinamos estos dos pasos, dará la finta, la ilusión, de que vamos a dar el pase hacia una dirección, pero en realidad lo vamos a dar hacia el lado contrario. Como tip, yo te sugiero que cuando lo vayas a hacer, trata de ir conduciendo el balón en movimiento y dirigir tu vista hacia el lugar en donde no va a ir tu pase, para hacer aún más creíble el engaño. Este movimiento lo vamos a aplicar cuando vamos a recibir ese balón por parte de un compañero. Digamos que queremos hacer un movimiento en donde queremos hacer de inmediato un pase a otro compañero y así como llega el esférico con nosotros, damos un pase clásico con parte interna hacia cualquiera de nuestros dos perfiles, ya sea el izquierdo o el derecho. Pero ojo, ten cuidado de realizar este toque no demasiado fuerte para que no se te vaya a escapar en el segundo paso, el cual es de inmediato en cuanto hayamos hecho el movimiento, vamos a tener levantado nuestro otro pie para intentar alcanzar el esférico que en teoría ya va avanzando. Rápidamente con parte interna o la suela, como te acomodes, lo vamos a regresar nuevamente hacia nosotros y continuar con nuestra trayectoria. Es un movimiento muy rápido parecido a un cambio de pies y tiene que ser de esta manera para que el rival pueda ser engañado. Un tip que te doy es que practiques este movimiento en ambos perfiles, izquierda o derecha, el que más te acomode es el que debes de usar siempre. Esto con el fin de que no se te vaya a escapar por error y obviamente no quédese en ridículo, así que prácticalo bastante. Para este tercer pase fake es un poco parecido al primero que ya vimos de Thierry Henry. Cuando recibamos el balón vamos a intentar colocar nuestro pie de apoyo justamente en esa misma dirección en donde va a llegar el esférico. De tal manera que este pueda chocar con nuestro pie de apoyo y lo que va a ser nuestro otro pie, que es en teoría nuestro pie fuerte, vamos a hacer el movimiento completo simulando el pase. De tal manera que al final el balón solo habrá rebotado nuestra pierna de apoyo y podemos salir nosotros conduciendo el balón hacia la dirección que nosotros queramos. Un tip que te doy es que practiques mucho este movimiento con ayuda de algún compañero, porque al principio lo que a mí me sucedía es que el esférico cuando tocaba mi pierna de apoyo como que se levantaba y no es el efecto que yo quería generar, sino que en realidad la idea es que este rebote hacia otra dirección más no que se levante. Así que crack, ya te la sabes y a practicar. ¡Gracias! 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 Vamos con algo bastante sencillo, pero por supuesto efectivo, cracks. Cuando viene el balón hacia nosotros lo que vamos a hacer es simplemente frenarla con la suelita, algo papita. De preferencia con la pierna no dominante y una vez que el balón ya lo tenemos bien perfecto, quietecito, con nuestra pierna dominante vamos a simular dar un pase, pero ¡ojo! Vamos a hacer un movimiento combinado en donde pisamos el balón y conforme vayamos moviendo, desplazando nuestro pie junto con el balón, vamos a frenarlo con la parte externa de ese mismo pie, creando una ilusión de engaño, de pase fake y rápidamente lo regresamos. Es un movimiento súper sencillo que sí o sí algún oponente se la va a comer. Un tip que te voy a decir es que cuando hagas el desplazamiento del pie, trata de que sí sea bastante trayectoria la que se está desplazando el balón, porque si lo haces muy en cortito le va a quitar ese efecto, ese engaño, por lo tanto el oponente ya no se la va a creer. Así que crack, mucho ojo con ese detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! Para este último movimiento sí nos vamos con algo bastante perrón, algo con bastante nivel. Este es un movimiento muy famoso en el street soccer. Cuando nosotros vayamos a recibir el balón, ya sea con parte interna o la suela como más te acomode, así como llega hacia nosotros el esférico, lo vamos a dirigir a un costado de nuestra pierna de apoyo, digamos como que en diagonal hacia atrás de nosotros. Una vez que hicimos esto como segundo paso, lo que tenemos que hacer es que con esa misma pierna con la que le dimos la dirección al balón, vamos a pasar nuestro pie por encima del balón, simulando que se nos escapó. Y como tercer y último paso, dejamos que el balón avance un poquito para que parezca más realista esta situación y rápidamente con el empeine, con los dedos, como tú quieras, alcanza el balón y regrésalo por la misma dirección por la que pasó. Y ahora sí, sal como todo un victorioso después de haber humillado a ese oponente. El tip para este movimiento es un poco parecido al anterior, debemos de dejar que el esférico, que todo el movimiento de verdad se aleje un poquito de nosotros para hacerlo bastante creíble, porque si lo hacemos demasiado cerca hacia nuestro cuerpo, no será tan creíble y por supuesto perderá el efecto. Además de que también practica bastante este movimiento en donde como que se te escapa el balón, porque como no es un movimiento tan común que se realice en el fútbol convencional, de primera instancia es un poco incómodo, así que intenta practicarlo tú solo varias veces en casa para que a la hora de hacer en las canchas te veas como todo un crack. Bueno amigos, espero les haya gustado el video del día de hoy, practiquen estos 5 pases fake y déjenme en los comentarios cuál de estos fue su favorito, cuál les funcionó más, o si creen que me haya faltado otro para en un futuro hacer un próximo video sobre más pases fake. Por supuesto recuerda seguirnos en YouTube, suscríbete porque ya estamos por llegar juntos a los 3 millones de suscriptores, así que amigos ayúdenos a llegar a esta meta para que esta familia siga creciendo cada vez más y más. Por supuesto seguinos en nuestras demás redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, en todos lados estamos subiendo video diario que no se deben de perder cracks. Y cierto, muchas gracias por sus benditos likes, nos ayudan demasiado como no tienen idea. Yo soy Capi amigos míos y nos estamos viendo en un próximo video.